Se están poniendo bastante interesantes en el PAN. ¿Ya estás listo para registrarte como candidato una vez que salga la convocatoria? Pues hasta que haya convocatoria, veamos las condiciones, tiempo, claro, lo requiso, para poder ya tomar la decisión, la mente, la forma de eso. Falta muy poco tiempo en realidad, ¿no? Digo, las cosas se están poniendo bastante interesantes y bueno, con esta reunión ayer en Polanco, de tus tres presuntos adversarios hasta ahorita, Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Juan Manuel Oliva. ¿Qué opinas de una posible alianza, Gustavo? Las alianzas son válidas entre cualquier esquema de la participación política, cuando varias expresiones tienen coincidencias y ven que de manera independiente no pueden alcanzar propósito, puede darse un esquema. El PAN lo ha hecho con otros partidos en las alianzas externas. También internamente, pues es un mecanismo válido, legítimo, para poder competir y sumar. ¿A quién ves como cabeza de esa alianza, Gustavo? No, yo no veo, yo no voy a hacer ese mecanismo en sí, o sea, no sé ni quién se va a inscribir ni quién se va a inscribir. Bueno. Están todas especulaciones, hay gente que está levantando la mano más recientemente, hay otras gentes que han levantado la mano y finalmente se inscriben o no, eso no lo vamos a ver en el último momento que se cierre el ejercicio. Gustavo Madero, ¿iría solo o iría a lo mejor con algún aliado a la contienda? No, pues todavía no hay ningún... ¿No has definido aún todavía? No, eso no está definido. Ah, muy bien. Oye, Gustavo, bueno, pues también vemos la aparición hoy, precisamente la noche a las 7.30 en el Club de Industriales, pues de alguna forma la aparición del expresidente Felipe Calderón. ¿Es casual, Gustavo? ¿Es casual o por ahí quiere meter mano en la vida del partido? ¿Cómo ves? Bueno, creo que tiene un interés, un proyecto que es válido para que pueda seguir aportando y participando en la vida política. España necesita y requiere a la gente que desea participar sin excluir a nadie, al contrario, siempre incorporando y sumando el mayor número de liderazgos. No, no me veo yo más que una oportunidad de que se enriquezca una capacidad de propuesta, de opinión y de participación de todos los liderazgos que se quieren incorporar en el otro partido. Pero, ¿cómo lo verías metiendo mano en la vida interna del partido? Digo, Calderón y el calderonismo, pues tuvieron su oportunidad en Acción Nacional, pero después vino una derrota histórica en el 2012, una derrota histórica con Felipe Calderón como presidente de la República. ¿Crees que se merezcan otra oportunidad Calderón y el calderonismo o debe dejar paso a gente nueva? Y ahora ya estáis teniendo una nueva generación que está participando en la Corte de la República Y esto, es signo a esos tiempos. Sin embargo pues, ningún liderazgo que haya participado en el pasado, que ha llegado a las puertas siempre, están abiertas, y pues ahí está participando de Sanche Árvarez, y está participando el Sergio Tebran-Mena, todos están con las puertas abiertas para seguir participando, activamos en nuestro partido, estamos preparados con eso. Oye Gustavo, pero a todas luces, bueno Ernesto Cordero, que también ya se ha reunido se reunió ayer con el expresidente Felipe Calderón parece ser su candidato, cuando menos parece ser y él comentó que estabas en un tercer lugar, en un lejano tercer lugar ¿cómo ves? ¿se le dan los números o no se le dan los números al exsecretario de Hacienda? Creo que es algo que es relativo y pues en esto es importante reconocer cuál es el método de elección que va a ser por el método directo de los estudiantes y pues en política todo esto es un escenario cambiante y un otro lugar muy bien pero no hay que estar mejor si hay alguien que no representa un peligro para su aspiración, pues que lo vea con la actualidad ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con sus números? cuando menos con las posiciones que dijo no los conozco, no los he medido no tengo esa información de los razaques pero entonces eso va a tener una relevancia si fuera así no hay nada que ocuparte para decirlo Gustavo también por ahí una pues un concepto una una forma de alguna forma de pegarte así abiertamente hablando pues es esta esta relación o esta esta especie de acuerdos con el gobierno federal este ¿qué tanto está comprometido Acción Nacional con el gobierno de Enrique Peña Nieto o con el pacto o cuál es el compromiso ahí y cuáles son los logros que se han que se han hecho respecto a eso? El compromiso ha habido un compromiso extraordinario con la democracia y la modernización de México cualquiera que tenga interés oportunidad y tiempo puede consultar cualquiera de las reformas que aprobaron que aprobaron los diputados de los senadores y los legisladores del PAN y vamos a poder atestiguar que en todas iba la agenda panista de abrir los martes de los monopolios y una mayor apertura menos privilegios de mayor competencia de la democracia y esto es el tema del PAN en materia de telecomunicaciones en materia de competencia económica en materia educativa en materia política y en materia energética el común denominador de todas estas reformas es uno solo se abre se abre a la competencia y se quitan los privilegios esto porque el PAN es un partido que cree en la libertad y en la democracia hemos peleado siempre entonces es un gran triunfo es inadecuado tratar de enlogar estos triunfos como colaboracionismo insano que no lo es sino que hay que simplemente ver cuáles son las propuestas del PAN cuáles son las propuestas que se aprobaron y reconocer con valentía que son nuestras propuestas las que se quedaron ya impresas en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ¿se podría decir que la reforma energética tal como fue aprobada en lo general pues falta todavía la ley secundaria ¿se parece más a la propuesta del PAN que a la propuesta de Enrique Peña Nieto? Pero eso es elementario eso de lo básico eso lo puede apreciar cualquiera cualquiera que nomás sea el periódico y abra y revise que presentó Enrique Peña Nieto como iniciativo de reformas energéticas acuérdate que cuando la gloria va a ganar la iniciativa del decreto de expropiación de Lázaro Cárdenas de 1938 así es esa era la decisión de futuro así es nada que ver con lo que se aprobó si tú analizas lo que se aprobó vas a constatar que el 80% son todas las propuestas que estuvieron incluidas por la iniciativa del PAN entonces pues es muy fácil eso de demostrar dejan los documentos dejan las recetas dejan las reformas y la iniciativa y es muy fácil de demostrar cuesta muy poco trabajo abrir internet google iniciativas expedidas del presidente iniciativas del PAN y lo que se aprobó no bueno queríamos oírlo de tu propia boca Gustavo este oye Gustavo este vas a renunciar si decides registrarte para contender yo lo anticipé desde hace tiempo para presentar mayor tranquilidad el programa no empieza o no hay una convocatoria si pero cuando la haya yo dije antes de registrarte yo aunque los estatutos no me obliguen aunque ninguno de los extradientes nacionales que se ha reelecto se separó de su cargo yo si no haría en esa actualidad porque estoy convencido y porque ya lo hice hace tres años y medio yo era senador de la república era coordinador de los senadores del PAN renuncié al cargo de coordinador que también me di licencia como senador o sea yo comprendí como un panista de a pie para buscar el voto de los de a pie que es lo que estamos haciendo ahora en el nuevo estatuto van a ser los palitos de a pie los que van a elegirnos y por eso en ese escenario yo tomé esa decisión las planillas registradas ahora ya no se va a poder cambiar dependiendo la que gane se tome posesión de la dirigencia si irías como candidato vas a repetir a los mismos colaboradores va a haber algún cambio tu planilla como va a ir conformada la verdad todavía no hemos pensado en la discusión yo si estoy esperando para ver cuáles son los requisitos de la convocatoria y en ese momento voy a tomar esta decisión El próximo periodo de la presidencia del PAN va a ser una especie de operación cicatriz de unidad porque se ha criticado mucho esta falta de unidad tú has comentado que si hay unidad pero bueno también estamos viendo la aparición del presidente Calderón de alguna forma algunos tweets que mandó desde allá desde Harvard cuando el problema este del cambio de coordinador en el Senado con Jorge Luis Preciado y Ernesto Cordero también vimos la reunión de ayer pues en el discurso si se habla de unidad pero en los hechos no parece tanto Gustavo ¿por qué tendrían que votar los militantes de a pie ahora los que van a poder ejercer su voto para elegir dirigente ¿por qué tendrían que votar por ti? Más bien al revés yo te diría en los hechos hay unidad en el discurso no hay unidad en el discurso hay críticas o sea tú ves todo lo que me vas a decir son declaraciones opiniones ideas puntos de vista tweets o trascendidos son opiniones ahora vamos a ver los hechos los hechos son las votaciones en el Senado las elecciones y la aprobación de los estatutos pero esto no se hubiera podido dar si no se hiciera la unidad para reformar los estatutos de que hay una mayoría calificada de las terceras partes de un universo una salvia de 10.000 gente no es una unidad pero si es una mayoría calificada de las terceras partes para salir en las elecciones y aumentar un 35% de la población de la barcada y pasar de 9 millones a 12 millones en estos 14 estados donde hubo elecciones pues quiere decir que hubo unidad y para aprobar todas estas ocho reformas constitucionales de manera como bloque como política y con esta capacidad de negociación pues quiere decir que el PAN tuvo unidad no una unidad porque en algunas hubo dos votos o tres votos distintos pero la unidad se mantuvo como un bloque con un texto en los hechos hubo no es diferente usted da mucho preso en las declaraciones yo le doy mucho preso a las acciones y a los hechos y a los resultados bueno por último como presidente y seguramente pues como dices si te registras vas a renunciar antes ¿ves el terreno parejo? la contienda va a estar pareja para quien quiere entrarle con alianzas sin alianzas en lo particular ¿ves el terreno parejo? sí déjame decirte por qué por qué primero porque hay una comisión de organizadora de la elección que son consejeros de mucha experiencia de mucha prestigio y conocedores del tema que no tienen ningún clínico de un terreno sino que son personalidades de los autónomos independientes y entonces la principal garantía que le hemos estado muy claros hay distancias para apelar y también lo que existe es un metro que es la votación directa de los más de 200.000 de los partidos entonces en esto pues ahí se va a poder demostrar que van a poder dar seguimiento a este proceso y van a poder resolver mejor como lo resolvieron los otros partidos en este proceso que no deben evitar que seguro de que no va a salir bien porque también tenemos un padrón transparente depurado actualizado que tú puedes consultar en internet y eso es otro de los grandes activos y de tal competición que tienen parques que tienen otros partidos por último Gustavo vas a estar hoy en la noche en el Club de Industriales en el arranque en el rearranque se podría decir de la fundación no voy a estar ahí pero si te invitaron no 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 soy requerido ah válgame Dios bueno pues muchísimas gracias Gustavo un abrazo gracias